Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Te invitamos a vivir esta experiencia con tu familia y amigos, a que disfrutes de este recorrido y te contagies del espíritu de la Navidad. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 iniciará labores de desminado humanitario el próximo 18 de diciembre. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, instaló el IV Consejo de Política Social Departamental. El mandatario manifestó que se realizará la verificación de los compromisos a cada uno de los programas y proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida de los casanareños, como consecuencia de una explosión ocurrida sobre las 8.30 de la mañana en una bocamina ubicada en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, hasta las 5.30 de la tarde se presentaban 6 personas fallecidas. Con la presencia del secretario de Agricultura, Camilo Montagut, y la gobernación de Casanare, realizó la socialización para la instalación de 100 hectáreas nuevas de cultivos promisorios en el departamento. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha liderado desde siempre una lucha incansable por la educación pública de calidad. Mercados Campesinos Boyacenses estarán en la capital del país, una alianza entre la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Bogotá. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, acompañado de su gabinete departamental, llegó al municipio de Nunchía, donde fue bien recibido por su alcalde, Freddy Higuera, y toda la comunidad nunchiana, que estuvo atenta al encuentro para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. El alcalde de Inopsa, Hernando Calixto Palpa, y la secretaria de Turismo, hacen una cordial invitación a conocer el majestuoso pesebre móvil, el mayor atractivo en esta Navidad en el departamento de Boyacá. El candidato al Senado de la República, John Freddy González, del partido Opción Ciudadana, nos hace una invitación a acompañarlo en las próximas elecciones, que se celebrarán en el año 2018. Conozca cómo se vivió la inauguración oficial de los alumbrados en el Parque Santander. Así quedaron los octavos de final de la Champions League. Chelsea-Barcelona, Real Madrid-PSG, duelos de gigantes. La primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte, llegó hasta las veredas Cravo Sur, Caki, Esperanza y Rincón del Soldado de Yopal, con los detalles para llenar de alegría y sonrisas a los niños y niñas de esas veredas en Navidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Te invitamos a vivir esta experiencia con tu familia y amigos, a que disfrutes de este recorrido y te contagies del espíritu de la Navidad. ¡Suscríbete al canal! Invitamos a todas y todos los colombianos a que vengan a Boyacá, a que disfruten la iluminación acá en el Puente Boyacá, con esta iluminación maravillosa que han hecho campesinos en el año del campo. Como ustedes podrán ver, lleno de figuras alusivas al campo, de ciclistas, de agricultura, de tractores, de vacas, de todo lo que pueden encontrar en el campo, pero también en 123 municipios que encontrarán una maravillosa iluminación. Que vengan a Boyacá porque Boyacá es para vivir. La doble calzada lo llevará a Paipa. Vale la pena dar un paseo por el malecón, sobre el lago Xochagota y subir al barco La Libertad. Estamos en el sitio más lindo de Colombia, como es Paipa y Boyacá. Tenemos nuestra mejor gente, nuestros mejores servicios, nuestra mejor carretera y siempre los esperamos con los brazos abiertos. Que los bogotanos se nos acerquen más y decirles, venga y disfruten de esta maravilla como es el barco Libertad. Bienvenidos. De gustar un vino un poco extraordinario con mucho carácter regional que tenemos aquí en el viñedo de Punta Larga, donde son bienvenidos. En Duitama, a 20 minutos, encontrará el pueblito boyacense. Tenemos Boyacá en un solo lugar, tenemos los mejores municipios del departamento, entre esos tenemos a Munguí, Ráquira, Villa de Ley, Baza, Chica, Tensa, Tiba, Sosa. Es en un solo lugar tener todos los municipios más representativos del departamento. Los esperamos a todos los colombianos, todos los boyacenses, todas las personas que nos visitan del extranjero, a que disfruten la gran iluminación navideña del pueblito boyacense. Bienvenidos y bienvenidos a Boyacá. Pueden encontrar una hermosa iluminación, pueden venir a comer, lo típico de acá son los tamales y las genovas y las mogollas. Pueden venir a disfrutar un rato en familia, a pasarla bien. El municipio de Munguí, el pueblo más lindo de Boyacá, cuenta con tres monumentos nacionales, la Basílica Menor de Nuestra Señora de Munguí, el Puente Real Calicanto y la Capilla de San Antonio. Además de poseer el páramo más lindo del mundo, el páramo de Ocetá. Para esta temporada de fin de año, el municipio de Munguí se proyecta como uno de los mejores destinos turísticos a nivel nacional. Cápsula informativa Corpo Boyacá. En Corpo Boyacá se realizó el sexto encuentro del Comité Regional de las Áreas Protegidas, un importante espacio para el intercambio de saberes relacionados con la protección y la conservación de las áreas protegidas de los Andes Nororientales. Al evento asistieron 64 representantes de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de los Departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca, quienes trabajaron en procesos de capacitación e intercambio de experiencias. Este encuentro lo que rescato fue el conocer saberes de diferentes experiencias porque es como también mi trabajo en la reserva de conectar la montaña con todo este conocimiento y sabiduría ancestral. Entonces, aparte me pareció fabulosa la cantidad de testimonios y cosas que escuchamos de cómo están trabajando en sus reservas con este conocimiento ancestral. Esta es la primera estrategia de vinculación participativa de las comunidades y actores sociales que entienden que la conservación de los ecosistemas es posible a partir de la declaratoria y administración de las áreas protegidas. El Corab es la gente que vive en las áreas protegidas o vive cerca de las áreas protegidas que toda la vida han estado pendientes cuidando estas áreas, denunciando atropellos. Nos reunimos acá anualmente para entregarles información, para resaltar su papel, para capacitarlos y en estas ocasiones también vienen muchas entidades, nos acompañan siete corporaciones autónomas regionales que vienen a observar nuestro sistema regional de áreas protegidas porque quieren hacer cosas similares en su territorio. Entre las entidades participantes estuvieron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Red Natu, Instituto Von Humboldt, Fundación WWF, Parques Nacionales de Colombia, Corpo Boyacá, Corpo Chivor, Corpo Guavio, CDMB, CAS Santander y la CAR Cundinamarca. Corpo Boyacá seguirá capacitando a los miembros del Sistema Regional de las Áreas Protegidas IRAP con elementos que permitan ampliar la participación de otras personas que trabajan por nuestros ecosistemas en el territorio. Hasta pronto. Cápsula informativa, Corpo Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde la Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo del municipio de Nobsa, quiero enviarles un saludo de Navidad, un feliz año, que todos pasen en familia, que compartan momentos agradables, llenos de paz, armonía y mucho amor y hacerles una invitación muy especial a nuestro municipio para que vengan y compartan con nosotros esta gran fiesta navideña. La Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo del municipio de Nobsa, Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios. Juegalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Bueno, y no puede faltar un saludo, un abrazo fraterno, un deseo de bendiciones para todos de Navidad y de Año Nuevo para todas las personas que nos visitan, a todos los boyacenses, a todos los colombianos y obviamente a todo mi pueblo, a todos los noxanos, a toda la gente con la que hemos compartido toda nuestra vida en este hermoso municipio. Los esperamos con los brazos abiertos, esperamos que nos visiten y deseamos de veras que tengan mucha paz y felicidad en este diciembre. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... El poder en el boyacá es crear cultura vial. ¡Ayuda! Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... El boyacá es crear cultura vial. Este año yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad, porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento, creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Un saludo para todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare. Les habla John Freddy González, candidato al Senado. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que agradezcamos a Dios por ese minuto a minuto que tenemos a todos los nuestros junto a nosotros. Que efectivamente podamos aprovechar estas festividades para compartir en familia. No me queda más que decirles muchas, muchas bendiciones y un abrazo. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario número 3 iniciará labores de desminado humanitario el próximo 18 de diciembre en 10 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Primera Brigada del Ejército Nacional. Es importante y es una obligación de las autoridades locales, departamentales y del Ejército Nacional que tiene como su misión trabajar en el desminado humanitario en lo que refiere al próximo año con un plan que trae el Batallón de Desminado Número 3 que hace parte de la Brigada de Desminado Humanitario Número 1. Hay unos municipios en el departamento de Boyacá que son los que están priorizados y ya los tenemos para trabajarlos a partir del primero del 18 de diciembre hasta el próximo año en el mes de diciembre. Vamos a trabajar un año completo en estos municipios para garantizarle a los campesinos de que estos municipios queden libres y descontaminados de minas antipersonales sembradas por bandidos de las FARC, por bandidos del ELN, por grupos subversivos que habitaron en aquellas regiones. Víctimas civiles en el departamento de Boyacá hemos tenido 26, de la fuerza pública 51, víctimas femeninas 3, víctimas masculinas 74, víctimas sin información de género no hemos tenido, víctimas heridas 62, víctimas muertas 15, víctimas mayores de 18 años 63, víctimas menores de 18 años 14 y víctimas en un total de 77. Quiero decirles que desafortunadamente el país es el segundo país a nivel mundial que tiene más contaminación de minas después de Afganistán. Es una política del señor presidente de la República y del comandante del ejército con el batallón desminado humanitario número 3 trabajar arduamente para que los boyacenses tengan los municipios descontaminados de minas antipersonales. Descontamina Colombia, que es la institución encargada del trabajo desde la presidencia de la República, ha hecho un esfuerzo precisamente para hacer una estrategia de intervención. Los municipios fueron divididos en alta afectación, media afectación, baja afectación y específicamente aquí en Boyacá tenemos tres municipios de alta afectación, 15 municipios de media afectación, 28 de baja afectación y 77 municipios sin afectación. Esto es con base en los registros que tenemos en nuestra base de datos de eventos de minas, bien fuera una sospecha, bien fuera un desminado militar en operaciones. Esa información es básicamente la que ha expresado sobre el número de eventos que se van a investigar aquí. En el departamento tenemos registrados eventos, 392 eventos con artefactos explosivos, de los cuales pues ya, como lo saben, 77 víctimas. Nosotros vamos a intervenir estos 10 municipios, 9 de los municipios que son de Boyacá, en tres fases. En la primera fase que inicia el 18 de diciembre hasta el mes de febrero del 2018, iniciamos con Otanche, Quipama, Pauna y Duitama. Luego viene una segunda fase después de febrero hasta junio, que iniciamos con Taxco, Zetaquirá y Macaravita que es de Santander. Y por último tenemos la tercera fase que va de junio a diciembre del 2018, que tenemos allá para hacer intervención en Cocuy, Garagoa y Páez en el departamento de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, instaló el cuarto consejo de política social departamental. El mandatario manifestó que se realizará la verificación de los compromisos a cada uno de los programas y proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida de los casanareños, de las políticas sociales de la niñez, adolescencia, familia, adultos mayores, mujer, discapacidad y población vulnerable. Asimismo, cumpliendo con la agenda de la política social del cuatrienio 2016-2019, se dieron a conocer los avances de la implementación del Plan de Acción 2017. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Como consecuencia de una explosión ocurrida sobre las 8.30 de la mañana, en una bocamina ubicada en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, hasta las 5.30 de la tarde se presentaban seis personas fallecidas. Queremos desde aquí, antes que todo, enviar nuestra solidaridad a todas las familias de estas nueve personas, decirles que lamentamos profundamente lo sucedido y que nuestras oraciones, porque puedan encontrar reposo en medio de esta situación tan difícil, que también la gobernación está dispuesta a apoyar en lo que sea posible en este momento de tristeza. Pero también hacer un llamado de atención a todos los mineros de Boyacá. Decirles que este es un momento muy bueno para la minería, porque los precios se están recuperando, pero desde ningún punto de vista podemos permitir que sacar carbón a buenos precios ponga en riesgo la vida. Vamos a iniciar una campaña con el Departamento de Boyacá de revisión de títulos, y de revisión de títulos precisamente hacer visitas especiales, hacer seguimiento documental especial para darnos cuenta quién no está siendo riguroso con el cumplimiento de las normas de seguridad y tomar acciones inmediatas. Agradecerle también de todo corazón, con todo el corazón a los cuerpos de socorro, de verdad que han sido hombres y mujeres maravillosos y maravillosas, que han estado días enteros sin descanso, aguantando frío, hambre, arriesgando también sus vidas para poder rescatar a estas personas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la presencia del secretario de Agricultura, Camilo Montagut, y la gobernación de Casanare, realizó la socialización para la instalación de 100 hectáreas nuevas de cultivos promisorios en el departamento. Este proyecto de fortalecimiento a las cadenas agrícolas comprende la instalación de 50 hectáreas de aguacate, 30 hectáreas de lulo y 20 hectáreas de sábila, beneficiando a 100 productores de 12 municipios casanareños. Durante el evento que se realizó en el municipio de Agua Azul, se dieron a conocer los pasos a seguir para acceder al programa y se realizó la entrega de los formularios de inscripción. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha liderado desde siempre una lucha incansable por la educación pública de calidad. Ser representante estudiantil en ese momento me llevó a que tocaba era marchar. Ser gobernador hoy me llevó a que logramos armar unas mayorías y poder aprobar una rebaja de matrículas. Así que creo que no es otra cosa que ser coherente a lo que siempre hemos planteado. El magistrado Afanador dijo una frase que a mí me parece que es el resumen de todo es eso. La sensatez no es reproducir la misma inequidad o reproducir lo mismo que ha venido pasando siempre, que es para unos estudiantes, unos programas son inacequibles, sino la sensatez es garantizar que todos los estudiantes de Boyacá, todos los jóvenes, sin importar su condición socioeconómica puedan escoger la carrera que quieran y puedan entrar a la universidad solo con requisitos académicos y con méritos académicos y no con las condiciones socioeconómicas. Estar acá hoy a unos metros del curso superior es la consecuencia de haber marchado y luchado desde el año 2004 que empecé a ser yo líder estudiantil. Entonces esta es como la cúspide de una lucha de 13 años. Entonces es el inicio de qué? El final de una época en la que la universidad creció de manera muy importante en los bolsillos de los boyacenses y de los estudiantes en general. Tiene la participación de matrículas del doble de todas las universidades públicas del país. Es decir, esta universidad recauda por matrículas el doble de lo que recaudan todas las universidades públicas en Colombia. Estamos no solo por encima del promedio, sino que estamos dos veces el promedio nacional. Una universidad entonces que ha tenido un sistema injusto y iniquitativo. Pero bueno, ha crecido la universidad. Hoy no vamos a decir que estuvo mal que haya crecido. Pero llegó la hora en que la universidad, y ese es el inicio de este momento, en que la universidad crezca con los recursos de la nación y con recursos del Estado. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Desde la Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo del municipio de Nobsa quiero enviarles un saludo de Navidad, un feliz año. Que todos pasen en familia, que compartan momentos agradables, llenos de paz, armonía y mucho amor. Y hacerles una invitación muy especial a nuestro municipio para que vengan y compartan con nosotros esta gran fiesta navideña. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un saludo para todos los televidentes de TV Noticias Boyacay, Casanare. Les habla John Freddy González, candidato al Senado. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que agradezcamos a Dios por ese minuto a minuto que tenemos a todos los nuestros junto a nosotros. Que efectivamente podamos aprovechar estas festividades para compartir en familia. No me queda más que decirles muchas, muchas bendiciones y un abrazo. 16.000 millones de pesos para el Che. Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá. Y prepárate para compartir grandes premios. Juegalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Bueno y no puede faltar un saludo, un abrazo fraterno, un deseo de bendiciones para todos de Navidad y de Año Nuevo. Para todas las personas que nos visitan, a todos los boyacenses, a todos los colombianos. Y obviamente a todo mi pueblo, a todos los noxanos, a toda la gente con la que hemos compartido toda nuestra vida en este hermoso municipio. Los esperamos con los brazos abiertos, esperamos que nos visiten y deseamos de veras que tengan mucha paz y felicidad en este diciembre. Este año yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. En alianza con la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, creemos en Boyacá, Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mercados Campesinos Boyacenses estarán en la capital del país, una alianza entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Bogotá. La idea es aunar esfuerzos con el fin de generar unas estrategias para mercados locales en la ciudad de Bogotá con productos de nuestra tierra, productos boyacenses. Esta es la ocasión que se da para que quienes tienen de pronto la posibilidad de estar en el distrito capital, que puedan venir a adquirir los productos que se producen en nuestra tierra y bueno, a un muy buen precio y sobre todo recién traditos de la tierra. Nosotros llevamos seis meses acá en el mercado campesino y es bueno porque hemos visto el apoyo de la gente de la ciudad hacia el campesino como nosotros. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, acompañado de su gabinete departamental, llegó al municipio de Nunchía, donde fue bien recibido por su alcalde Freddy Higuera y toda la comunidad nunchiana, que estuvo atenta al encuentro para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Allí el mandatario de los casanareños presentó una inversión por más de 32 mil millones de pesos para fortalecer y financiar importantes proyectos de infraestructura, educación, salud, agricultura, saneamiento básico, acción social, entre otros, para este municipio. Además destacó importantes proyectos como la inclusión del municipio en la Ruta de la Libertad, el fortalecimiento de las cadenas productivas, luz fotovoltaica, construcción de parques y pavimentación de vías. Una vez más, Josué Lirio Barrera agradeció a Dios el poder dirigir este departamento y llegar directamente a las comunidades a trabajar por ellas. Asimismo afirmó, gracias a los nunchianos por creer en mí, nuestros resultados corresponden a los pasos firmes de la constancia de todo el gabinete que hoy está aquí a su servicio. Con un solo objetivo, seguir trabajando y cumplirle a toda la comunidad casanareña. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Nobsa, Hernando Calixto Palpa, y la secretaria de Turismo hacen una cordial invitación a conocer el majestuoso pesebre móvil, el mayor atractivo en esta Navidad en el departamento de Boyacá. Inauguramos nuestro alumbrado, es una tradición ya de hace más o menos 18 años, cuando se hizo el primer pesebre en el municipio de Nobsa, y que fue una de las actividades que potenció el turismo en Nobsa, no solamente, sino en toda la región. Y bueno, hoy tenemos un pesebre con movimiento también, que es algo muy importante y es como el centro de nuestra actividad. Pero tenemos algunas actividades, tenemos un castillo hermosísimo, que todo esto ha sido fabricado por los artesanos del municipio de Nobsa, gente ya con una tradición importante y que ha venido, digamos, innovando y mejorando cada año el espectáculo. Tenemos además un pesebre móvil en el barrio Nazaret, que es un sector importante del municipio. Tenemos otro pesebre en Punta Larga, tenemos otro pesebre en Chávez A Menor, es decir, tenemos toda una serie de atractivos para que la gente que nos visita puedan pasar un rato en el municipio de Nobsa agradable. Además que puedan, tienen opciones de gastronomía ya muy interesantes acá en nuestro municipio. Y bueno, hay otras cosas acá que se pueden, digamos, disfrutar en el parque principal, como los postres, como las actividades culturales que día a día vamos a tener acá en el municipio. Y bueno, ahí terminamos con unas, o inauguramos más bien con unas excelentes vísperas, que fue un espectáculo muy chévere. Luego, yo creo que el agurio es bueno, el clima ha estado bien, con la ayuda del señor seguramente que nos va a salir todo muy, pero muy bien. Hicimos innovar un poco el pesebre, entonces usamos, no usamos la rotonda normalmente del parque, sino usamos todo el parque completo para que la gente pueda caminar por las diferentes calles. Y tenemos un castillo, que es la imitación del castillo de la Bella Durmiente de París. Tenemos figuras como el Capitán América y Frozen. Tenemos una parte donde irá una hilandera, que es lo tradicional de nuestro municipio, en una elaboración de una ruana. Tenemos un árbol que él también habla, es un tema muy didáctico para todos los niños. En sí tenemos diferentes cosas para ofrecerles a todas las personas para que vengan y conozcan un poquito más, porque además el pecerio lo elaboraron Nobsanos, que es pecerio desde Colombia. Entonces para darles a conocer a todo el mundo que Nobs existe un talento muy importante y eso queremos verlo reflejado en esta Navidad. Opción Ciudadana ya tiene candidato al Senado por el departamento de Casanare, el profesional John Freddy González. Siendo contador público, abogado, especialista en gerencia de proyectos, especialista en alta dirección del Estado, con más de 15 años como profesional y empresario en este departamento, con más de dos años trabajando desde el Ministerio de las TIC como delegado para Casanare. Nos ha permitido adquirir la experiencia para así mismo poder darnos cuenta que a nivel nacional hay muchísimo más para gestionar por nuestros territorios, por nuestra región y por el país en general. Desafortunadamente hasta aquí muchos de nosotros, no es que no hayan líderes buenos, no es que no haya gente realmente con el perfil para, lo que pasa es que no nos estamos vinculando dentro de este tipo de procesos. Es ahí donde hemos tomado la decisión con la familia, con los amigos, con todas las personas que nos vienen respaldando dentro de este proyecto, de poder hacer parte también dentro de este proceso. Es ahí donde afortunadamente, con la ayuda de Dios primeramente, con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, consideramos que en Casanare podemos tener nuevos senadores de la República. El candidato explica por qué el aval de Opción Ciudadana cuando sus raíces son de la Alianza Verde. Venimos de las bases del Verde. Hemos trabajado ya muchos años apoyando realmente todo el liderazgo que se ha logrado formar del Partido Verde dentro del departamento. Efectivamente solicité respaldo, solicité el aval por el partido, pero quien actualmente está como senador, tiene toda la potestad de poder volver a aspirar, fue su intención. Así las cosas pues no había posibilidad de dar otro aval dentro del departamento para la misma aspiración política. Y es ahí precisamente donde afortunadamente a nivel nacional, el Partido de Opción Ciudadana nos abrió las puertas, nos dio el espacio y decidió apostarle a gente nueva, a gente joven, a gente preparada, porque ya el partido a sí mismo lo ha asimilado, lo ha entendido, de que a esto hay que apostarle con gente nueva, a esto hay que apostarle con gente preparada, que efectivamente es hora de renovar la política en nuestro país. El candidato al Senado de la República, John Freddy González, del partido Opción Ciudadana, nos hace una invitación a acompañarlo en las próximas elecciones que se celebrarán en el año 2018. No olvidemos, estamos por partido Opción Ciudadana número 35. La invitación es a que tomemos realmente, hagamos parte de la reflexión, hagamos parte del cambio, que tomemos conciencia al respecto de, no podemos simplemente quedarnos quejándonos al respecto de la situación política en nuestro país. Yo creo que ya es hora de que cada uno de nosotros, asimismo, ese voto de opinión salga el 11 de marzo de 2018 a ser parte de la solución y es ahí donde nosotros venimos invitando a todas las juventudes, venimos invitando a todos los gremios a que de una u otra manera se hagan parte dentro de esta solución, que de una u otra manera, entre todos, asumamos este reto de que efectivamente vale la pena apostarle a gente nueva. No olvidemos que para el tema del Senado, es circunscripción nacional. ¿Eso qué significa? Que de cualquier parte del país se puede votar. Así que todas las personas que de una u otra manera se sientan identificadas, vean que efectivamente vale la pena darle la oportunidad a gente nueva, esperamos su apoyo, su respaldo en cualquier parte del país. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde la Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo del municipio de Nobsa, quiero enviarles un saludo de Navidad, un feliz año, que todos pasen en familia, que compartan momentos agradables, llenos de paz, armonía y mucho amor y hacerles una invitación muy especial a nuestro municipio para que vengan y compartan con nosotros esta gran fiesta navideña. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Boyacá es para vivir, Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Bueno, y no puede faltar un saludo, un abrazo fraterno, un deseo de bendiciones para todos de Navidad y de Año Nuevo, para todas las personas que nos visitan, a todos los boyacenses, a todos los colombianos y obviamente a todo mi pueblo, a todos los noxanos, a toda la gente con la que hemos compartido toda nuestra vida en este hermoso municipio. Los esperamos con los brazos abiertos, esperamos que nos visiten y deseamos de veras que tengan mucha paz y felicidad en este diciembre. Este año yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo no sé compro en mi ciudad, porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento. Creemos en Boyacá, Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Un saludo para todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare. Les habla John Freddy González, candidato al Senado. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que agradezcamos a Dios por ese minuto a minuto que tenemos a todos los nuestros junto a nosotros. Que efectivamente podamos aprovechar estas festividades para compartir en familia. No me queda más que decirles muchas, muchas bendiciones y un abrazo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. Conozca cómo se vivió la inauguración oficial de los alumbrados en el Parque Santander. Más de 300 personas trabajaron en el mantenimiento del parque y los adornos navideños. En cuanto a la fuente del parque, pedían que se derribara y se volviera a construir. Pero la gobernación de Casanare cree en las segundas oportunidades y ahora funciona de mejor manera. Empezamos con el Parque Santander, con el Ramón Nonato Pérez y el sector del centro. Pero la idea es también llegar a la herradura y hasta donde más podamos, para hacer de Yopal una capital turística, dijo el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera. De esta manera dio a conocer la inauguración oficial del alumbrado navideño en el Parque Santander. Un compromiso con Yopal que busca dar a la ciudad uno de sus mejores diciembres. Seguimos aportándole a la alegría de Yopal con paso firme. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Así quedaron los octavos de final de la Champions League. Chelsea-Barcelona, Real Madrid-PSG, duelos de gigantes. En Suiza se sortearon los cruces de la máxima cita europea y quedaron en el centro de la escena los choques entre dos grandes de España con los campeones de fútbol inglés y francés. La acción arrancará a mediados de febrero de 2018. Real Madrid-Paris-Saint-Germain y Chelsea-Barcelona serán los cruces más potentes en los octavos de final de la Champions League, que se disputarán el 13 y el 14, el 20 y el 21 de febrero en los Juegos de Aida. Y el 6 y 7, 13 y 14 de marzo, los desquites, según el sorteo celebrado en Neon, Suiza. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. La primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte, llegó hasta las veredas Cravosur, Cati, Esperanza y Rincón del Soldado de Yopal, con los detalles para llenar de alegría y sonrisas a los niños y niñas de estas veredas en Navidad, resultado del gesto amable de los casanareños en el Gran Regalatón. Por otra parte, seguimos trabajando con el convencimiento de que lo más valioso de nuestro departamento es el campo. Por ello, la gestora social celebró el Día del Campesino con esta comunidad en compañía de diputados y el equipo de la Oficina de Acción Social. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Te invitamos a vivir esta experiencia con tu familia y amigos, a que disfrutes de este recorrido y te contagies del espíritu de la Navidad. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 iniciará labores de desminado humanitario el próximo 18 de diciembre. El gobernador de Casanare, José Alirio Barrera, instaló el IV Consejo de Política Social Departamental. El mandatario manifestó que se realizará la verificación de los compromisos a cada uno de los programas y proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida de los casanareños. Como consecuencia de una explosión ocurrida sobre las 8.30 de la mañana, en una bocamina ubicada en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, hasta las 5.30 de la tarde se presentaban seis personas fallecidas. Con la presencia del secretario de Agricultura, Camilo Montagut, y la gobernación de Casanare, realizó la socialización para la instalación de 100 hectáreas nuevas de cultivos promisorios en el departamento. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha liderado desde siempre una lucha incansable por la educación pública de calidad. Mercados Campesinos Boyacenses estarán en la capital del país, una alianza entre la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Bogotá. El gobernador de Casanare, José Alirio Barrera, acompañado de su gabinete departamental, llegó al municipio de Muchía, donde fue bien recibido por su alcalde, Freddy Higuera, y toda la comunidad muchiana, que estuvo atenta al encuentro para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. El alcalde de Nobsa, Hernando Calixto Palpa, y la secretaria de Turismo, hacen una cordial invitación a conocer el majestuoso pesebre móvil, el mayor atractivo en esta Navidad en el departamento de Boyacá. El candidato al Senado de la República, John Freddy González, del partido Opción Ciudadana, nos hace una invitación a acompañarlo en las próximas elecciones que se celebrarán en el año 2018. Conozca cómo se vivió la inauguración oficial de los alumbrados en el Parque Santander. Así quedaron los octavos de final de la Champions League. Chelsea Barcelona, Real Madrid PSG, duelos de gigantes. La primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte, llegó hasta las veredas Cravo Sur, Caki, Esperanza y Rincón del Soldado de Yopal, con los detalles para llenar de alegría y sonrisas a los niños y niñas de estas veredas en Navidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.